Estamos acá en el Boulevard Rocha, acá en Tigre Centro, la verdad es que lo que veo es el barrio presente y el corzo en el barrio, muchas familias presentes en esta jornada, lo que habla de que bueno, estamos en este año llevando el corzo a cada uno de los barrios de Tigre, de alguna manera de regresar a los orígenes para que el vecino sienta que en su calle, en su cuadra, está llegando la alegría que significa los carnavales. Están iniciando los carnavales y vemos que es un clima muy familiar, muchos chicos disfrutando, disfrutando también de este espacio que fue renovado en las plazas. Por supuesto, aprovechar también para felicitar a todas las murgas que están formando parte de este gran carnaval en Tigre, así que invitamos a todos a que vivan de esta fiesta, de esta fiesta familiar, que se animen, que vengan con amigos porque la verdad que es maravilloso el trabajo y el despliegue de cada una de las murgas y comparsas de este Tigre. Y esto significa mucha alegría para toda la gente y bueno, esto es lo que yo quiero, que mi gente disfrute el lindo corzo y que toda la gente disfrute. Me parece bueno, la verdad que está espectacular por todo lo que hemos pasado y que ahora se haga esto acá en Tigre, está muy bueno. Muy bien, muy lindo, como siempre Tigre, siempre está muy adelantado en este sentido. La decisión de descentralizar los corzos tiene que ver con la pandemia, con permitir que haya mucho más espacio, que la familia pueda disfrutar de una manera segura de estos carnavales y hacer, digamos, que esta pospandemia nos deje una enseñanza para cuidarnos en la salud, para cuidarnos desde el punto de vista del medio ambiente, la prevención en la salud e ir hacia una sociedad mucho más ordenada.